Te quiero, te quiero, te quiero te quiero aunque él te sería te quiero 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 Da igual como lo digas Da igual como te pongas Da igual como quieras decirlo Lo importante, lo más importante Es que lo digas Y por eso, hoy te lo digo a ti Te quiero Adiós